Quiero que los jóvenes seamos un ejemplo cuidando el medio ambiente. Por eso os animo a que recicléis vidrio. Y así surgió Rota y así os la vamos a cantar. Y vosotros la vais a cantar con vosotros. ¡Venga! Tratando parecer indiferentes. Tu copa rota en un rincón y la cama muerta de sed. ¿Por qué me miras fijamente pero no me ves? Voy resbalando en la pared. Me hago pequeña sin saber. ¿Por qué te empeñas en dejar mi alma muda, sorda y rota? Igual que todo lo que tocas. Soy el blanco fácil de los tiros que lanza tu boca. Veo salir el sol tras la ventana del hotel. Mientras en nuestra habitación no para de llover. Llévame a casa ya. Te dije sin pensar. Y tú paraste el coche en medio de ningún lugar. Corro y mis pasos pesan más. 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 Fácil de los tiros que lanzar tu boca Loca, igual que cuando tú me tocas Antídoto y veneno, torpe juego Y porque aún te quiero Yo ya no miraré hacia atrás Ahora me toca olvidar No pienses que lloraré toda la vida Porque no, no seré más para ti Marioneta triste y gris Porque no vas a dejar que mi alma muda Sorda y frota Muchas gracias, qué calor tiene Madre mía